Miren, ya estamos en el desayuno y si se va a servir ya la fruta para desayunar. Así es. Ahí puede acompañar con un jugo de naranja, ¿verdad? Sí. O un café. Y con un té de canela también. También. Ahí puede. Hemos hecho un té de canela. Hoy tienes que la fruta y un cafecito caliente. Sí. Y ya estuvo. Sí, porque aquí está bien fresco, ¿verdad? Sí. Aquí debajo de los árboles está bien fresco. Es que aquí a toda hora es fresco. Sí, pero yo di un poco brillo aquí. Ahora es. El que me había hecho sentía frío y yo me dio río. Es que en esos días había venido, estaban cuando estaban los grandes vientos. Estuvo la donde se puede llegar a la tenacita y ya lo hemos traído mejor. ¿Ves? Cuando tocala con los dedos. Adiós. Vaya, ya se llaman el primer plato. Apago solo manzana, ¿verdad? Sí. Pero ya después, ¿por qué está bañando? ¿Por qué está guinego? Guinego. Vaya, lo guinego, mamá. Vaya, mi amor. Solo guinego. De todas las cosas. Vaya. Con papaya. Con papaya, Paola. Sí. Sí. Paja. Paja. El paño y él las come las cosas. Ya la puede. Sí. Paja. Me está dando paja. Si no saben qué es paja, se quiere decir mentira. Sí, nosotros aquí a la gente mentirosa le decimos que es pajera. Porque, bueno, el que es salvadoreño. No, en otro lado, como le dicen. Ya me dio paja. El que es salvadoreño ya sabe que paja es mentira, ¿verdad? Pero si hay gente de otro país y preguntan, a veces ponen, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces, aquí, ¿qué es paja? Paja. Es mentira. Solo hablando paja, la esa dice. ¿Ahí dice? Hombre, si hay gente que pajita le dicen, de mal apodo. Por mentirosos. Sí, por mentirosos, pajita. Mentirosos. Ahí viene el pajita, dicen. Por mentirosos. Que dicen las cosas y son mentiras. Uy, si es que hay gente que existe, que cómo puede inventar cosas que son mentiras. Y la dice, vamos, que es verdad. No, ya la hora de estarla diciendo. Bien serio. Bien serio. Sí. Tranquilo. Y diciéndole mentiras. ¿Cómo va? Y paja. No, 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 no va conmigo, digo usted. Mire, ¿y paja también le dicen a una cosa que se seca? Las casas de paja, de zacate. Ajá, eso. Es, oigo yo que dicen que es paja. Las cajitas de paja, casitas de paja. Pero solo son de zacate. Ajá, ajá. Porque antes se criaba un gran zacatal, grandísimo, que lo cortaban al tronco y lo ponían así, corría así para abajo la punta y solo de eso hacían las casas bien amarradito, miren. O en el techo. O en el agua, mamita, con ese techo que le ponían. No, a los animales, a las vacas les dan de eso para comer. No, el de las vacas es otro, zacate. ¿Y por qué es él? No. A esa les oigo decir yo. Así, muchas casas hay de zacate. Y son de paja, dice. Ay, no, me diera miedo vivir en paja. Ah, no, hombre, usted lo sabe. Allá donde yo vivía antes, así había casitas. Cuando agarraban juego, eso daba miedo, que los niños eran traviesos. Un sol los encendía y así se apagaba. Así. Ligeritas estaban prendidas las camas de la gente. Adiós, paja. Adiós, casita de paja. ¿El trabajo les queda? Vaya, mis niñas, comamos ya. Aquí le voy a poner el vidrio aquí así primero. Y así se coman. Vaya, aquí están las platadas ya de fruta. Miren. Ahí están ya. El que quiera, que le ponga una piquita de miel. Si usted pesa. Ay, cómo no. Sí, pesa. No se puede mover. Ay, no. Es broma, no pesa. Ay, cómo no. Vaya, y ven, aquí está el tuyo también. Va. Hubieras que el teléfono en algo y hubieras aprovechado de comer. No le va a poner mi. No quiere mielita. ¿Le sirvo? ¿O le sirve usted? A un lado, póngale. Es que muy dulzura es la miel y la fruta siempre. Pero en el guineo así es rico. Así es bueno, así es bueno. Bueno, pues miren, vamos a disfrutar este rico desayuno. De fruta nada más, mirenme. Yo sé que ya les mostramos la una vez, pero fue bien distinto porque los partimos en grandes los pedazos. Y había piña y no había miel. Ahora, no tiene piña, pero hay miel. Y en pedazos pequeños lo hemos cortado. Otra vez va a ver yogur. Otra vez fruta con yogur vamos a comer. Sí. Así es que miren, estamos disfrutando este rico desayuno. Gracias a quién? A nuestro Padre. A nuestro Padre Celestial. A nuestro Señor Jesucristo, como le queramos llamar. Que Él es el único que nos ayuda para tener la comida. Y si no, a ver cómo lo fuera, ¿verdad? Porque si Él no permite que trabajemos para poder ganar la comida, no la tenemos también. Si Él no permite que den el pensamiento a las personas que lo quieren mucho a uno y lo ayudan, tampoco no lo tuviéramos. Pero Él permite todo gracias a mi Padre. Así es que gracias a Él. Gracias a todos los suscriptores también que tenemos. Gracias a toda esa gente bella que los ayuda, que los echa la mano con suscribirse, con ver los videos. Con eso nos echan la mano mucho, mucho, mucho a nosotros, ¿verdad? Así es que gracias a toda esa gente preciosa. Gracias a mis hijos. Gracias a estas niñas lindas que como me ayudan. Gracias porque sin ellas yo no fuera nada tampoco, ¿verdad? No pudiera salir adelante con tanta cosa que hay que hacer. Así es que gracias, muchísimas gracias a nuestro Padre Celestial porque Él nos permite que así hagamos las cosas. Vamos a disfrutar este rico desayuno. Así es que buen provechito a los que están desayunando, están almorzando, están cenando, qué sé yo, en otros países. Buen provecho a ustedes, mis niños lindos. Y buen provecho a nosotros acá también. Y aquí, miren. Aquí al guineo se le pone la miel también. Así, miren. Bueno, aquí si no quiere comer solo guineo, ¿verdad? Sí, con miel se come. Con la papaya. Miren. Se le pone ahí la mielita. Con mielita se come. Y hasta el desayuno. Lindo. ¿Qué es lo que te dice? Guineo. Con todo. Guineo. Guineo. ¿Cuánto de la muestra? Pero, pero no quiero, no quiero morir. ¿Papaya? No. Manzana y guineo. Vaya, amor. Manzana y el guineo. Se bañó la paola, mire. No tiene frío. ¿Ah? La vitamina, ¿verdad? Sí. Ya ha dado calor. La vitamina hace que le dé calor. Mira. Mira. Allá déjala. Allá está fresquito, ¿dónde está ella? ¿Qué? Allá. Allá. Y quiere estar cerca de la vecina, fíjate. De la preciosa. Pero no tengo frío aquí en la... Vaya, ya ve que le dio frío. Pero hay sol y bien calentado. ¿No querés miel? No. Mira qué rico que es el guineo con miel. A mí me está gustando. Es que el guineo sí es rico con... Con miel. Solo así puede comer, solo guineo con miel. No le digo yo. ¡Sanchi! 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 ¡Ay, qué burra! ¡Ay, qué burra! Venga, está... Está tomando agua en el baño. ¡Ay, qué burra! Niña. Y agua con sabor que hemos dejado. Ella quiere tomarse. ¡Sanchi! Ahí siente el olor donde el apago se ha bañado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Burra! burra bueno gente esperamos les haya gustado el desayuno y nos sigan apoyando cuando se suban los videos así es y esperamos que siempre los sigan apoyando se les agradece a todos por dedicar siempre un poquito de su tiempo para nosotros, su ayuda es de mucha importancia se les agradece a todos ustedes a las personas que ya se suscribieron a nuestro canal se les agradece a las que no lo han hecho lo pueden hacer que no tienen costo de nada solo un clic a la campanita y ya está suscrito y a las personas que todavía no saben que ya tenemos nuestra página de Facebook los pueden ir a buscar y aparecemos como El Salvador 4x4 y que Dios los bendiga a todos bueno yo también le doy gracias a esa gente linda muchísimas gracias por ayudarlos por apoyarlos espero que siempre el Señor me lo guarde y me lo bendiga bueno a la fruta a la fruta bueno y nos vemos en el próximo video Dios los bendiga